No hay mejor manera de servir a las personas con cada una de las cosas que tú haces si no te preparas cada día más. El coaching que ofrece Fran Palomeque es uno de los mejores que he podido conocer en toda la historia de mi carrera profesional. Recomiendo el servicio de coach, recomiendo que se aprenda el coach para que no solamente podamos transformar nuestras vidas, sino también transformar las vidas de las demás personas. Esto, más que un negocio, es un servicio, una oportunidad de cambio personal que va a ayudar también a cambiar a las otras personas. Estamos para servir siempre.